¡Suscríbete al canal! ¡No la choques Ian! ¡Ay! ¡Ya chocaste! ¡Ya chocaste! ¡Mira! Nada más la quitamos aquí así. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Atropellaste hermanos! ¡Quítate para que avance! ¡Ándale así! ¡Ay! ¡Ya chocaste acá! ¡Ah! ¡Apachurraste hermanos! ¡Apachurraste hermanos! ¡Héctor no claves! ¡Sube tus pies Samara y písale para que avances! ¡Avanza Samara! ¡Písale! ¡Sube tus pies! ¡Acuérdate cómo es Samara! ¡Eso! ¡Ah! ¡Apachurraste hermanos! ¡Apachurraste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apachurraste la马! ¡Ay ahi, es Samara! ¡Apachurraste hermanos! Apachurraron ahí Dale vuelta para acá Dale vuelta para acá Para acá Así A esta le gusta meterse a la ropa Le gusta meterse Ya estás aprendiendo mamá Oye póngale su Déjala que pase ella Ella en el cabeza de cubeta Písale mami písale No déjate No 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 Samara púntalo Púntalo porque hace sol Písale Samara písale para que avance ¿Qué pasó? Písale aquí Eso aquí Aquí mira siéntate Mira esta como va Vas a chocar Ya Échale Mira el bahía ¿Ya viste el bahía? Chocó Ian Y ahora tú Así Te van a apachular Súbete a tu moto Samara Súbete a la moto Ni puedo avanzar Vas a chocar atrás Samara Ay No déjese aquí Déjese aquí No Héctor Papá Hizo así Empújame Eso ¡Hizo! ¡Holas! A ver yo le empujo a ella ¡Súbete a Samara! Siéntate Siéntate ¿Cómo así Samara? ¡Hizo! ¡Las subes! ¡Las sientas Héctor! Mira ven Ven Sentadita bien Mira Así ¿Ya? Ya Despacito Pújala despacito No No ya No tan fuerte No tan fuerte Ay Samara ¡Qué efecto! No la empujes tan fuerte No No Así Despacito Ándale así ¡No! No tan fuerte Hijo Más despacito A ver Bájate Porque Que le aprietas Te habla mamá Ya te van a vestir Ian ve Te habla mamá ¿Quieres carro o moto Samara? ¿Dónde te quieres subir? Yo no No la empujes tan fuerte No la empujes tan fuerte No tan fuerte Ian Pero no la empujes tan fuerte Hijo ¿Qué es eso? Latillo No 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 Esto Soy de China Con tu sombrero China Despacito Hijo Despacito Y eso ¿Qué es Samara? ¡Ay! Mira Vamos a poner A que baile vos Ya no se mueve Ah no Si Si se mueve Todavía Por ahí no te metas Esa está mojada Hijo No Ya no está Papito Pero como sea No te metas ahí Papito Que está frío Se mueve más De lo que avanza Vas a chocar Yo porque ya no puedo ¿En qué? Pues ahí está la moto Y ahí ya se va a bajar Mira esto Mira esto ¡Ay! Ponte tu gorro Ponte tu gorro Que te va a bajar La moto Ahora Ponte tu gorro Te vas a Maurí Vez ¿En qué fin tu querés créer? Gracias por ver el video.